De las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. ¿Y ya está? Ya está. Pues a merced cree que una historia de dos hombres caminando por el campo todo el día que ni siquiera son gays va a vender algo. Hombre, ¿se le puede dar una vuelta al argumento? Una vuelta al argumento en un lugar de la mancha. Eso no vende. Hay que buscar un sitio más exótico. Venidor. Venidor. Sí, venidor. Y la protagonista es Dulcinea, Dulcinea. Llamémosla Belén o Carmina. Tal vez Rocíito. Debíamos de buscar algo que el público quiera. Por ejemplo, el protagonista es Don Quijote, Don Quijote. Debemos de buscar algo con más polémica. ¿Más polémica? ¿Qué os parece Don Ronaldo de la Mancha? Don Ronaldo de la Mancha. ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias.